¡Muchachas! ¡Escribimos y mire para aquí! ¡A mover las cartelas! ¡Risto! ¡Mira cómo bailo la costa, la costa! ¡Mira cómo bailo la costa, es así! ¡Mira cómo bailo la costa, la costa! ¡Mira cómo bailo la costa, es así! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchachas! Te muertes, te muertes pegando a ti Si tú me entro, lo pasas, lo pasas y a ti Meñando, meñando, me acerco Mirar cómo bailo las cosas, las cosas Mirar cómo bailo las cosas, es así Mirar cómo bailo las cosas, las cosas Mirar cómo bailo las cosas, es así Mirar cómo bailo las cosas, es así